La Claria, no. ¿La Claria es un pescado? No. Según tengo entendido, creo que no se pasa a pez gasto, ¿no? Tiene unos bigotes, no sé cómo es bien. ¡Claria! ¿Un pescado? Nosotros compramos el kilogramo, los dos kilogramos, 15 pesos. Y estaba bueno. ¡Mamata! Dice que es muy feo, ¿no? Da impresión, pero dice que es una carne muy buena. Las Clarias resultan del cruce del pez gato Gunther con pez gato africano y llegan a una cuba en el año de 1999, provenientes de Tailandia. La Claria es una cosa y la pez gato es otra. El pez gato es... Tiene la cola igual que otro de la tilapia. Y la Claria es redonda, la cola. Pero la diferencia entre estos dos peces no está solo en la cola. Las Clarias fueron criadas en los laboratorios de Cuba para incrementar la alimentación de la población y tener un alza en proteínas. Ellas son orgullo nacional. Mira, la Claria, yo creo que es una meta para el ecosistema en estos momentos del país. Es el predador, como le dije, y acaba con la fauna cubana, rana, lagartija, otro tipo de peces del mismo tamaño. Pero bueno, yo trato de matarle pájaros, todo lo que puede echarle, rana, todo lo que yo pueda echarle. Pero las Clarias no pueden compartir espacio con las demás especies, pues las devoran. Se comen las mismas tilapias, se comen entre ellas mismas, se comen las tencas, un pollo, una ranita, cualquier animal, cualquier cosa que se mueva, fuera del control de los humanos. Es el predador, altamente el predador. Y hay que tener cuidado que no caiga en los ríos, charcos, porque camina sobre tierra. Ya le digo, se sale del agua y camina tres días, entre este húmedo estaba vivo. Un momento, un pez que sale del agua, camina kilómetros y come ratas. Sí, sí, él tiene los platos preferidos, digo, del pez este, es el ratón. Por ende, creo que sea transmisor de la estompilación. Eso no debe ser muy bueno para la salud, pero todos comen Claria en Cuba. La Claria es un pez horroroso. Macario conserva el criadero de estos peligrosos depredadores por razones que desconocemos. Pero lo que no hay duda es que la introducción de Claria en Cuba resulta un error histórico. Es un error que por eso han mandado a quitarlos todos. Han mandado, han dicho que no dejan a particulares tener el pez Claria en la casa. Que caigan Clarias ahí por equivocación, porque se trasladan de una presa para la otra. Entonces ya lo que provoca ahí es un caos. Puede acabar, puede extinguir prácticamente las tilapias esas que se están comercializando, porque eso es un renglón de comercio aquí en el país. Las Clarias están generando un caos ecológico en Cuba, pero el peligro será motivo de exportación. Pero algunos son muy que salen de los 100 millones de animales, eso es. Ahí en la parte esa donde está la división del agua salada con el agua dulce, ahí está capturado. Lo que es es que las Clarias se pueden desarrollar también en el agua salada. ¿Será que la Claria, como otros peces, podría evolucionar al punto de llegar al mar y esparcir su apetito por todo el mundo?